Hay que ver papá lo rápido que pasa el tiempo. Parece mentira. Recuerdo que no hace mucho era yo el que corría detrás de un balón con la ilusión de convertirme en futbolista. Y lo hice aquí, justo en esta portería con tu mirada siempre presente y detrás del poli, donde tantas tardes de gloria diste a nuestra ciudad y a nuestra gente. Recuerdo cuando te sentabas en el banquillo del Ruiz Mateo, cuando los grandes equipos de fútbol sala sufrían el ambiente y la presión de esta bendita afición. Gracias a ti, Jerez alcanzó el Olimpo de este deporte y yo tuve el privilegio de verlo con mis propios ojos. Sabes que el destino siempre nos depara nuevos retos y aventuras ilusionantes. Ahora seré yo el que disfrute de ti desde la grada. ¿Verdad que sí, papá? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.